Estuve esperando en esquina Estuve sentado en lechuelo Escribiendo tu nombre en un corazón Estaba volviendo el frío de ocho horas Luzaron la noche en el barrio Pasé por tu casa Caleando en tu noche Saliste para decirle adiós ¿Quién quiere decir que vuelva a juzgar? Tienes que buscar un pedido que no Por un poco y me vuelvo al frío Fumando en el cielo Un palito de amor Llegó la puerta tuya y me dice que eres que así siempre es aquí Le dije yo espero a mi amada pero si no sale me voy a dormir Sé que eres que vuelva a tu lado tendrás que buscarme a herir mi pesto Un poco y me vuelvo al frío Fumando y haciendo ruedita de amor Fumando y haciendo ruedita de amor Estuve sentado en el suelo Estuve sentado en el suelo ¿Quién quiere decir que vuelva a tu lado tendrás que buscarme a herir mi pesto Por un poco y me vuelvo al frío Por un poco y me vuelvo al frío Por un poco y me vuelvo al frío ¿Han quedado ruedita de amor? Claro que sí Claro que sí